...que se hizo presente en dependencia de la jefatura cantonal o provincial de Sena, el señor Julio Renato Cordero, haciendo conocer que un día antes, es decir, el 6 de agosto, en emisiones del puerto San Antonio, distante a 30 kilómetros, el camión marca Volvo, color verde, modelo F-12 con placa de control 618-BAI, por utilizar el servicio de embarcaciones del lugar destinado para el cruce de vehículos y por exceso de carga presuntamente con troncos de madera, sufrió hundimiento, es decir, se precipitó hacia el lecho del río en el momento que cruzaba el río Manupaga. También refiere que no existían ocupantes al interior del camión y en el momento de hecho solo el conductor, que sería el denunciante a la vez, logró salir con vida a la orilla del río. Por otro lado, el denunciante refiere que se puso en conocimiento la capitalidad del puerto de Sena, pero que presumiblemente no hicieron conocer a la jefatura policial. Esta forma de transporte fluvial es el paso de camiones con exceso de carga a través de montones o de embarcaciones, tiene que ser rigurosamente controlado por la autoridad competente y nosotros esperamos que a partir de este hecho y lamentable se endurezcan o al menos los controles sean más rigurosos y no se permita este tipo de exceso de carga. Por otra parte, también llamamos a la reflexión y a la conciencia de quienes se dedican a estas actividades, en transporte de troncas o maderas u otros similares a través de cruces de ríos, montones, utilizando este tipo de materiales.